¿Qué pasa si el movimiento sindical se nutre de la diversidad? ¿Qué pasa si el movimiento sindical se nutre de la diversidad? ¿Qué pasa si el movimiento sindical se nutre de la diversidad? ¿Podría haber alguna sanción? No, por ahora no hay nada de eso, no hay nada, los trabajadores sabemos saldar las diferencias y lo vamos a hacer.